hola hola pero chicos qué pasa hola hola qué tal sí hola tiene un condón en la jeta mira me cago con mi cuchillo es que bueno le toco se suscribió a orslock si y me dieron un cuchillaco que flipaste es que el orslock que generoso es me dieron me dieron un capa de rumble bueno esto qué es yo que es que yo me estoy poniendo un cosillo por favor hola qué asco da el ángel bueno chicos voy a poner una escena porque no podéis ver como como las skins mira el azul este pavo tiene un inventario va cambiando de arma tío es como lo de cuando le das al w sd pero no se puede mover tío claro tío no puede dar w y cambia de arma pobre hombre tío ahora estaréis viendo una escena de un pavo del álbum siempre cantero por ciento queremos para los que se ha puesto queremos un poco de tipo de privacidad de los ventarios es que bueno esta es la espera jajaja gore voy a poner la fk porque me está tocando los cajones me gusta un 10 sí no sé güero qué haces qué hace no me pego un gui eso no se ve es ¡Naisa! ¡Very nice guy! ¡Uh, fallo! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí vamos con el xd ¡Vegona! ¡Hola! ¿Está usted saliendo en Youtube? Es que se lo he dicho yo Que te escriba para eso ¡Ah! Vale, vale Y me ha escrito a mí Perdón, me ha escroto a mí Y... ¡Sí! Le está haciendo el... ¡Oh! ¡A uno de vida! ¡Dos! Me estoy ahí con un scout ¿Me meto? ¡No! ¡El marf me quedaba una bala! ¡Joder tío! ¡No! ¡Oye, Werly, chavaro! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Oh... ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡Jajaja! No sé qué río dices Pobrecito... ¡Te va a ganar! Dios, se está moviendo... Está obligado... Cortesía de debut y xd Es malísimo Una moto Nice What the fuck Tira el ira Completamente malardo Hemos farmeado rangos I don't care if I get wet Fuck you ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando, chicos? Por cierto, Pablo, ¿tú tienes que ver el vídeo? El vídeo de surf Sí A partir de un minuto Vale, luego lo haré Luego te digo el minuto ¡Spanic team! Sí Ya está, ya se ha callado, tío Ya entra largo Me cago en 10 Jaja de rumbe Bueno, estamos aquí en el rumbe Hostia, tú el Juan puroazo, ¿eh? One tap One tap is calling me One tap is calling me, Luis Bueno ¿Qué cuchillo tienes tú puesto en CT, Albert? Eh, el cuchillo del cazador te la descarlata Hostia, yo el cuchillo del cazador doble Ojo, ¿eh? O slug Nos lo... Nos lo patrocina Sí, me lo patrocina igual Fuera coñas, el... Eh... El Huntsman Creo que últimamente es el que más me está gustando Y eso que antes lo veía como una mierda, pero... Creo que ahora es mi favorito Sí, 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 debes aclarar Muy satisfefe, ¿qué es? Muy satisfefe No... Muy satisfefe Lower tunnels Sí, ya tenemos una FK, fuck Va a ser el pavo este, sí Si, es que lo ves WTF 96 en 4 Ahí ves, bueno Es de esta vez, no Ah bueno, espero que te haya olvidado Ah bueno, adiós, master Nice Que dañes, tío Que haces? Si, te agafas Las balas no le dan No me gusta este arma Viva España Rodrigo patrocina este espacio Hola Si Hola, buenas tardos No hablo mucho de español ¿Españolo? Pero si me lo metes español ¿Españolo? ¡Españolo! Hola ¿Eres un pañolo? ¿Cuánta piscina en mi? Yo de Latinoamérica, ok Soy boliviano Soy boliviano Wow What a shot Chicos, como veis aquí hay unos pocos borrachuzos Es que... Por eso te decía que te vieses el video, si lo pasas Si ¿Lo analizo? ¿Lo analizo? ¡Hala! ¿Sorizo? ¡Ahhh! ¡Let's go! Chicos y chicas Bueno chicos, ponemos la escena ¿Tudlas? ¿Tudlas? ¿Tú no es la M4A4 o para la D5? Sí Tengo todas Muy buena Tengo una mailla de safari aunque no exista, pero la tengo ¿Por qué? ¿A quién le apetece? Así soy yo Yo te cojo short Grande amigo Let's go Te dejo short porque hay un on B, amigo Gracias amigo Agradecido con el de arriba ¿Qué fresca? Mira, qué fresca 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 Qué fresca Qué fresca Bueno, 85 entre... No, tío, ya se ha metido el... El... El hacker del servidor En medio, medio Tío, no, en el otro En medio Míralo Es guardado O sea, es serif Un... Un... Nice try, bro Ya se ha metido el... El... No, es por tres en este servidor ¿Quién es? El... El de la silla de ruedas, bro ¿Cuál es? O sea, el de Minus Vale El... Todo Ah, ese Ese Guis Siempre está en el servidor Marre Marre Mitrol de match Announce Mitrol de match Green Qu... 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 Green me dice que Hola Estamos aquí con un tío que está hablando como del tense Sí, sí, sí Estamos grabando Sí Yo me voy a, chavales No... ¡Venga, vamos! Uh, la que le he metido, chaval Acaba... Acababa de caer... Del salto Tira un rafagote que flipas Mitrol Me la has robado, tío No... No sabes que... Que... Que uno es largo, eh Vamos a ver Titef Muy bien No... 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 Chicos, voy a ponerme... Tengo el wallhacking ¿Cómo? No... Oh, dios mío, este es maravilloso Chicos Ojo Blast Hola chicos ¿Has vuelto? ¿Me he comprado otro mochillo? ¿Jajajajaja? ¿Por qué te reyes? Yo le doy lo que quiera Pero no hay un mitrón de más No hay un mitrón de más Uno medio Me la roba Tío, me han robado ya 7 Go early ¿Dónde es A? Go early, no sé No estoy en túneles y no veo nada ¡Ay, sí, 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 un túnel! Es malísimo el tío No entiendo así Está el cagado Está en B, chicos ¡Qué paro! ¡Oh, puto! ¡No me he matado, tío! ¡Qué asco de arma, tío! Mata de 80 en la cabeza Por cierto, las skins estas del chino O sea, nos podemos haber comprado La de Alastal, pero bueno Vamos a decir el chino porque O sea, es el team chino Paulus ya la tenía y como él no lo ha tocado la lotería Como nosotros, pues No ha jugado en la primitiva, chicos Ya sabéis Ojo, ha matado un VIP Le van a expulsar en 3, 2 Si, no, 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 no Blue, mi troll de match Le he busteado, no sé si quería o no, pero le gusta ¿Algo? Medio, medio Entraban dos medios Si Si Si, soy Vamos, amigos Amigo Si, soy Jodid Jodid Tienen armas de mierda, la verdad, tío Es que mira lo, tío Juan Valera Tienen armas de mierda, la verdad, tío Tienen armas de mierda, el Hostia, un discotech Va, 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 va. Va, 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 va. Vete pa' ver Let's go Viene de Israel ahora, tío Viene de Israel ahora, tío ¿Qué es esto, chicos? ¿No eres de Yugoslavia, tío? Somos cinco patas ¡Let's go! No sé qué, tío, no sé de un chaval de ir a esta, pero yo flipo a ver Subcelo, que Subcelo se vaya, tío, por favor, que no es español Subcelo? Somos TGD ahora mismo, o sea, somos equipo español Sí ¿Sí? No sé qué se creía Hola, perdón, me viene un teador Hola, perdón, me viene un teador Sí Mata un bit, me vas pulsar en 3 3, 2, 1, adiós, Albert Pues... Ya lo pasas bien Tu nueva aventura en Irak Buenardo Se cao en todo Lo que se menea Jura, golpe boom Sí, le he cogido a un guiri Bueno, un guiri que es español, ¿sabes? Pero es un lornado, o sea, que... me da igual Tío, mira, se han bajado a todos por nuestra culpa, de lo traje No sé si No sé para de meterse en peña en el servidor ¿Cómo se nota? El anuncio que hicimos en el grupo de Steam este de Dynastiff ¿Cómo se nota, eh? El anuncio de que... Sí, era un anuncio de que estamos en este servidor La gente se une Sí, vamos, grabando en directo de Dynastiff Grabando en directo Vamos, nada tío Se unió flipping Sí, antes se unió flipping pero no le echamos Porque no es digno de estar en este No, no he estado... no he estado serio No he estado... claro, no he estado apto para este servidor No he estado... claro, no he estado apto para este servidor Es demasiado malo ¡Oh, Dios! Ves, mira, este tío es bueno ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, tú! ¡Esta larga, tú! Somos dos para cinco O sea... Al revés Un copi... ¿Qué tal suicidio? Me van a cambiar de equipo, tío Nooo... A ver, a ver... ¡No! No me han cambiado... ¡Oh, Jala, Jala! ¡Órale! Pero han metido una nueva trigo A ver si ya sabéis, si queréis ser admins Señor Whisky, ¿tú veías T-Dev? Dime, dime ¿Veías T-Dev? Espera, que te he mudado sin querer, dime ahora Que si veías T-Dev, tú De pequeño ¿A que va? Si soy La revolución industrial y sus consecuencias No Ay dios mía chicos Eh, Domingo se ha unido La verdad ¿Ves chicos? No puedes conmigo Flippin no tiene el nivel suficiente Pero WoW La Zeus La Zeus No Normal Te viste un poco apuro Tenio que meter Fuck up No, quedamos solo los de los tres No, T-Dev No, se fue el señor Whisky Le hemos dado miedo Pero esta Domingo No le ha gustado lo que he dicho sobre su madre No se lo vi No se lo vi A ver, es entendible en realidad O sea, no estoy dejezoso de mi madre Yo también me quedo No, dejezoso de mi madre No lo vi No lo vi Oremos Ah! Spy! I spy with a man alive No, el copy el copy por favor Estoy en ahí y no veo nada Yo estoy en VI Me suda Mato la bomba Estaba yendo por el E Se pago en tu niña Mata Domingo! Let's go! No puedes conmigo Domingo! Dale Domingo! Yo no soy Domingo, es Kiko Matamoros, es lo que yo use, mi hermano. Pero Domingo. Kiko Matamoros. Matamag de Martina, tío. Bueno, chicos, no sé si continuar el vídeo o el chico, porque es que nada va a poder mejorar este final. Kiko Matamoros, Domingo, Flippin, bueno. Bueno. Es el hermano de Wolfan, tío. Sí, es el hermano de Wolfan. Bueno, lo dejo y vamos a grabar ahora mismo otro. Let's go.